antes de hacer la paginación me he percatado que anime flea cuando le das clic y luego le das clic afuera esto desaparece y acá no sucede eso así que por consiguiente lo primero que hay que hacer sería hacer uso del use ref que lo hemos creado por aquí donde éste se encuentra creo que se encuentra por aquí fíjate que esta referencia se usa digamos ojo tiene un mecanismo muy parecido a lo que vendría siendo el get element by id solo que en react así que vamos a implementar esa referencia en este caso en lo que se está abriendo que vendría siendo el multi select container y esa referencia bate se le va a dar por el nombre de les digo el drop down game le pasas ese drop down game y ya estaría referenciado que es esto lo que tiene que abrir luego lo que tenemos que hacer es eliminar esto porque una vez que le pase la referencia cuando tú hagas esto y le des clic afuera te va a tirar un error de que el primer tipo no está funcionando así que lo primero que hay que hacer es coger el botón y pasarlo o transformarlo a un tipo como tal y a ese bit le vas a borrar como ya no es un botón de más y ya no tiene los eventos por defecto o sabor el paro función que le hemos colocado aquí y le quitamos el evento ya que no está recibiendo ese parámetro en cuanto a la función también hay que borrárselo esto también hay que borrarlo eso también hay que borrarlo y con eso corregiríamos esa parte que te das cuenta ahí está en funcionamiento y y y y y y y y